agradecería que compartas el vídeo des like y comentes para que llegue a más seres suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo gracias el otro día en el evento de pamiel pasó algo muy bonito no con mucha relación con con esto y que nos ayuda a comprender con de manera empírica cómo funciona la ley de la atracción nos puedes explicar qué pasó de la lluvia te refieres no lo hicimos entre todos nada un ejercicio psicomágico muy sencillo para hacer que lloviera un poquito no entonces atraer las lluvias llamarlas invocarlas y bueno al cabo un rato pues sí caer unas poquitas gotitas también dijimos que no fuera muy exagerado porque si la gente no tenía paraguas y tal hacía un pelín de frío y podías volver resfriado entonces sí lo dijimos y al cabo de una hora más o menos ya se empezó a nublar y empezaron a caer gotas concentrarse y empezar a visualizar las nubes aquí encima como una se van organizando como con otras como se van densificando como se va aunando la energía unas y otras y como se les pide amablemente a los elementales que vengan con nosotros y que se unan a la fiesta que estamos ante mucha sequía y desde luego necesitamos el elemento agua que entonces lo invocamos pedimos y si quieren si les apetece si les viene bien visualiza las nubes si quieres si si no yo con decirlo ya más o menos ya lo estoy visualizando lo puedes decir internamente con tus palabras y les dices mira ya que esté bien decido está mono porque no recoges una nubecita de aquí otra de allá otra de allá y nos ponéis aquí encima un buen tormentón queremos un poquito de agüita tú ya dirás eh si si ya está si ya está si esto tiene que ser rápido y fácil no puede ser muy complicado no tenemos que estar 20 minutos de ritual entonces qué gracia tiene solo que la reunión de energía que hay aquí ya se tiene que poder hostia que no caiga piedra eh eso no lo hemos especificado vamos a decir venga agua agua que solo sea agua sin granizo sin tormenta eléctrica os ha dicho tormentón no pues no no que se entienda que simplemente es agüita buena y ya está que nos ayude a limpiar a purgar purificar venga va que saque el polvo exacto listo listo venga gracias eh si lo conseguimos ¿está lloviendo o no? ha llovido ha llovido pero ya ha parado vale creo que sí si tampoco es plan de que siga lloviendo ahora que ahora el cierre no ahora ya ahora cancelamos la invocación eh no es de los ejercicios más difíciles que hay es más incluso si uno quisiera profundizar en el ejercicio de la lluvia y tomar más fuerza le pide la ayuda a las plantas que requieren de la lluvia para beber y todavía van a poner más fuerza energética o sea todos aquellos que trabajan en la agricultura o que realmente necesitan de la lluvia pues para sus cultivos o para lo que sea pueden reclamar la lluvia pueden pedirla y la potencia que tenemos energética es capaz de vencer la geo ingeniería así que esto es un ejercicio que cada cual si lo vamos haciendo muchos reventamos completamente el chiringuito y nos cargamos todos los chemtrails y todas las porquerías que puedan hacer o sea tenemos capacidad energética de sobra pero tenemos que ejercerla al principio cuesta porque no está hecho el carril energético de ida y vuelta o sea porque decía que al principio cuando hablábamos que estaba tan contento y tan ilusionado con plutón en acuario porque he notado que hay muchos más carriles o sea si antes yo podía llegar hasta este límite ahora noto que hay un límite que no veo o sea que está muy lejos o sea como que puedo explorar mucho territorio nuevo y noto como esa sensación de ir avanzando sobre un terreno nuevo con madeja de wow hay mucho por recorrer y no veo el final y claro sé que el final puede estar muy lejos entonces hay mucho por investigar mucho por descubrir y energéticamente pasa igual la primera vez que tú por ejemplo quieres hacer un viaje a estrada a lo mejor te sale muy bien pero después te cuesta a medida que vas repitiendo cada vez es más fácil como si ya hicieras un callo ya he hecho ese camino y cada vez me cuesta menos energía hacer lo mismo que hacía antes pues con los ejercicios psicomágicos ocurre igual si ahora por ejemplo todos nos concentramos en hacer que llueva mucho esta primavera que llueva muchísimo que caiga chaparrones a saco seguramente la mayoría no va a querer porque si se van fuera lo que sea desfastidiada pero pongamos que por solidaridad agrícola hacemos que llueva por las noches en las noches llueva un huevo y luego a partir de las 7 de la mañana va así o ya salga el sol bueno pues hacemos ese ejercicio psicomágico estoy seguro que lo vamos a conseguir y si podemos conseguir eso que es climático relativamente sencillo podemos conseguir cualquier cosa además cuantos más lo hacemos mejor luego como ya me anticipo pero cuando hacemos ejercicios colectivos entonces los arcontes se aprovechan digo si ponemos suficiente protección no pueden hacerlo cuando los arcontes las diferentes entidades oscuras se aprovechan de la energía que generamos es debido a nuestra disociación si no estamos disociados si nuestra intención es clara es pura es limpia no se puede hacer nada y más si tenemos una intención concreta normalmente cuando se hace una meditación para por el planeta por la humanidad es tan abstracta es tan abierta que eso se puede aprovechar muy fácil porque no tiene dirección pero si hacemos algo con una dirección tan clara como que llueva y además eso no perjudica bueno no perjudica a nadie de hecho beneficia a la naturaleza y si crea alguna externidad negativa es perfectamente asumible pues eso no tendrá ningún tipo de problemática para nosotros todo lo que nosotros decimos tiene un efecto inmediato sobre la realidad después hablaremos del mundo astral pero en el mundo astral todo es muy obvio tú dices algo en voz alta y automáticamente algo se manifiesta pues el mundo astral es como un escenario en el que puedes ensayar cómo funciona este mundo de aquí lo que pruebas allí aquí tiene un resultado es más ni siquiera hace falta irse al astral en tu propia mente y venga visualiza una manzana bueno si te pones un poco puedes visualizar la manzana y es bastante automático o sea lo haces real en tu mente pues lo que hace real en tu mente a base de repetición se hace real también abajo el tema dices bueno pero tan fácil no puede ser digo sí sí que es tan fácil la cuestión es que normalmente en tu mente aparte de esa frase que das con contundencia si luego te das 20.000 argumentos en sentido contrario estás anulando gran parte o por lo menos estás creando un pulso y seguramente la parte que dice va en contra de tus intereses puede ser más grande de lo que piensas eso es lo que llamamos luego creencias limitantes así que el no lo que te está diciendo es que todo el paquete de información de las élites que condensan la agenda 2030 su geoingeniería su distopía de género sus mentiras medioambientales lo rechazamos todo rechazamos todas las propuestas que vengan desde arriba todas las propuestas que sabemos que lo único que esconden es un es buscar nuestro consentimiento para controlarnos que lo único que buscan es esclavizarnos decimos que no a todo eso y eso energéticamente es una coraza es una barrera tremenda para que ellos no puedan avanzar en el mundo energético la ausencia de consentimiento es un permiso implícito o sea por defecto permitimos por defecto los energéticos están abiertos entonces digo vale yo estoy abierto a muchas cosas pero a lo que ellos mandan no es como a lo que ellos mandan no todo pues bloqueado